En el Parque Nacional Chiripó se finalizó la instalación de un nuevo rótulo en el kilómetro 4 al sendero principal del sector San Gerardo. Según indican en la Asociación Costa Rica por Siempre, la rotulación es un esfuerzo de señalización y divulgación que les permitirá a los visitantes tener identificado el punto de acceso al área silvestre protegida y a la vez llevarse un lindo recuerdo del sitio. En total ya se han instalado 38 rótulos inspiradores en áreas silvestres protegidas del país. Cada uno pretende identificar el sitio con su nombre en español e inglés, además de resaltar una especie icónica del lugar e inspirar con frases motivacionales. En este caso es un jilguero que ilustra ese sector del Chiripó. Esta acción se enmarca dentro del plan específico de delimitación física del parque y que a su vez es parte del proyecto, diseño e implementación de la estrategia registral y casastral del Parque Nacional Chiripó ejecutado por el Centro de Derecho Ambiental y de los Recursos Naturales con fondos del segundo canje de deuda por naturaleza Estados Unidos Costa Rica administrado por la Asociación.